¡Vamos, Yajaira! ¡Vamos, Yajaira! ¡Vamos, Yajaira! ¡Vamos, Yajaira! ¡Tú puedes, Yajaira! ¡Ahí está! ¡Montando un caballo de alta escuela, Yajaira! Ahí está Yajaira, ¿verdad? Que siempre, en todo lugar donde ella le invitan, ¿verdad? Siempre tiene que montarse en un bonito jinete, ¿verdad? Jinete, miren ese qué hermoso jinete en el cual no le vaya a jatar la cuerda a Yajaira que se va. Se va con todo, miren. Ahí está. ¿Quién dice que Yajaira no puede montar? Miren, este bonito jinete. Ahí está, miren. Ahí está, ahí está. ¡Qué bonito! Miren, qué bonito, qué bonito. Miren, ahí va a saludar, ahí va a saludar. Ahí está, miren. El consentido, así se llama. Miren, qué bonito. Ahí está Yajaira con el consentido. Otro saludo, otro saludo, de frente. Vamos a ver. Miren qué bonito. Ahí está el consentido. ¿De qué lugar es original? De Pasaquina. Nos esperamos el 16 de enero. Yajaira, ¿cómo se siente? Miren, qué bonito. Quisiera uno de estos, usted. No le vaya a jalar la cuerda, Yajaira. Miren qué bonito. Ahí está Yajaira, miren, le vamos a tomar una foto ahí. Vamos aquí, Yajaira, para la foto. Ahí está, miren, ahí está, miren, ahí está. Miren, miren, vaya, quién dice que Yajaira no puede maestrar. Ahí está Yajaira, miren, miren qué. Los municipios de El Salvador, contando a consentido. Miren qué bonito. Ahí está Yajaira. Yajaira. Ya ven, miren, Yajaira, miren, cosa seria, Yajaira. Nosotros pensábamos que solo bailar podía, pero ya vemos de que no, miren. Ahí está, miren. Miren qué bonito. Yajaira, ya, ya. Miren que le ayude él, miren que le ayude él. Ahí está, miren, miren cómo la... Ahí está. Muchas gracias. Miren qué chulada de jinete, qué hermosura. Qué chulada, miren, caballo de alta escuela de nuestro país, El Salvador. Ahí está el consentido de Pasaquina. Si recuerdan, en Pasaquina, acá, este, nuestro amigo. El ruso. El ruso tiene un baile especial con su consentido. ¿Cuál? Adelante lo vamos a ver para que ustedes lo recuerden. Estuvimos ahí en el tal Petate, Pasaquina. ¿Cuántos jinetes tiene en total? Ahí el amigo ruso. Un saludo ahí para las cámaras. ¿Cuántos jinetes en total? Aproximadamente, damos como 13. 13, no, ¿usted cuántos tiene? Oye, tengo 5 caballos. 5, miren qué chulo acá el consentido. Belleza, belleza de caballo. Belleza, miren, y lo que más bonito es esto, miren este trenzado, qué hermoso. La señora esposa acá del ruso, miren, miren el trenzado que le ha hecho. Esto es arte, señor. Lo consiente, así como consiente el dueño, también consiente, verdad, ahí al consentido. Muchísimas gracias, Oiga, por la oportunidad. Qué chulada, miren. Saludos especiales, gente linda. Nos vemos en un próximo video. Gracias, gracias.